El doctor Juan Carlos Guanochanga, vicealcalde y la señora Yanet Mejía Concejala estuvieron presentes en la hacienda La Merced de la asociación Cincholagua. Para ellos es importante que las autoridades estén presentes en actos como estos donde se desarrolla nuestra cultura, tradición y principalmente atrae el turismo recalcado. Sí, muchas gracias también a TV Noticias, a TV Mejía. En realidad el apoyo también desde las autoridades tiene que ser sumamente importante fortaleciendo y estimulando este tipo de actividades, más que todo actividades que nunca deben morir aquí con nuestro chagre. Son actividades y creo que aquí es la oportunidad donde todavía mantenemos aquellas épocas lindas de las vivencias propias de la chacarería. Entonces creo que las autoridades debemos estar siempre apoyando este tipo de actividades de una manera más que todo sana, de compartir y natural. Muy elocuente lo que he observado hoy, es mi primera vez que asisto a este evento por la invitación de la asociación Cincholagua de la hacienda La Merced. Y felicitarles también a la asociación por este tipo de eventos y tradiciones que los mantengan de una manera sana de esparcimiento. Y por qué no invitar al turista también y a la comunidad de Mejía, al cantón Mejía, que conozcan este tipo de actividades es algo maravilloso que no se lo deben perder. Claro habría que ver la posibilidad, justamente habíamos conversado con algunos conocidos dentro de la asociación para conversar ya en el Departamento de Obras Públicas y generar más que todo la seguridad también para las personas, para los turistas, nuestros ciudadanos que visiten y se garanticen también la seguridad en cuanto se reviere a la viabilidad. Estaríamos también ya comprometiéndonos para que la Dirección de Obras Públicas nos dé una inspección para mejorar un poco este tipo de puentes. Bueno, ¿qué tal han aparecido los paisajes, la naturaleza aquí descansando también? Sí, son las oportunidades que uno tiene, aparte de las actividades normales que se vienen realizando dentro de la municipalidad, yo creo que es la mejor manera de dispersar la mente, de llegar con una semana ya con un ambiente, con una oxigenación nueva para generar también las inquietudes y las actividades para las próximas semanas y los días en venir en la municipalidad. Sí, la verdad es que yo pienso que esta es una actividad en la que nosotros nos desestresamos y gracias a la invitación de la Asociación Sin Cholagua en este año pudimos estar aquí juntos y transmitirles también todo lo que ellos sienten, los verdaderos chairas del Cantón Mejía. Pienso que esta identidad hay que mantenerla y hay que cuidarla y seguir avanzando para que nunca se pierda. La identidad del mejiense debe ser esta la cuna del Chagra como se lo ha denominado al Cantón Mejía. Sí, es la verdad que es la primera vez que yo subo a este sector y veo que sí se tiene que trabajar, se tiene que buscar la manera de que el camino sea mejor para que esto sea una parte fundamental en nuestro turismo. Hemos hablado de turismo en el Cantón Mejía y esto es lo que nosotros tenemos que fomentar, imágenes en las que vamos nosotros a trabajar y vamos a exponerlas para poder así tener una solución. Pienso que una parte fundamental, así como lo hacen las instituciones educativas en la ciudad, en Quito y en otros lugares, pues también debería darse aquí en el Cantón Mejía que haya una clase, no sé, por decirlo así, que se hable sobre la historia, sobre la identidad del Chagra, del vedero Chagra, para que nuestros niños sigan manteniendo esta tradición y se sigan identificando y no haya o no exista esas situaciones que sí se las conoce mucho de jóvenes que van a los colegios en la ciudad capital o van a la Tacunga y se avergüenzan de decir que son de Machachi o que son del Cantón Mejía. Pienso que esto hay que llevarlo, hay que transmitirlo a nivel nacional e internacional. De hecho ya se lo ha venido dando con las fiestas del Chagra, pero como fiestas del Chagra nada más, no deberíamos hacerlo solo como fiestas del Chagra, sino como los Chagras, los verdaderos Chagras del Cantón Mejía.